Bienvenido a la temporada 2023 de las noticias de la semana en autodinámico. Entérate de lo más relevante de la industria automotriz en los últimos 7 días. Para conmemorar los 70 años del Chevrolet Corvette, la firma estadounidense ha presentado la variante E-Ray 2024, el primer híbrido en la historia del icónico deportivo. Y no solo eso, sino que también ofrece una tracción all-wheel drive, pues el motor a gasolina surte de potencia a las ruedas traseras, mientras que el eléctrico hace lo propio con las delanteras. El propulsor térmico es el V8 LT2 de 6.2 litros y bloque pequeño que ya conocemos, capaz de producir 495 caballos de fuerza y 470 libras-pie de torque por sí solo, pero en esta ocasión se acompaña de un motor eléctrico y una batería de 1.9 kWh que generan 160 caballos y 125 libras-pie extras, todo esto para un total de 655 caballos de fuerza. El completamente nuevo Corvette E-Ray acelera de 0 a 100 km por hora en poco más de 2.5 segundos, más rápido que cualquier otro Corvette de producción en la historia, y cuenta con varios modos de manejo, incluyendo uno denominado Stealth, que le permite al vehículo andar solo con electricidad hasta una velocidad de 72 km por hora. Incorpora frenos Brembo, suspensión Magnetic Ride Control 4.0 y rines de 20 y 21 pulgadas. Es importante mencionar que el deportivo no requiere de ser conectado a una fuente de energía eléctrica y que en los Estados Unidos, su país de origen, tendrá un precio inicial de 104.295 dólares para la carrocería Coupé y de 111.295 para el descapotable, que equivalen a aproximadamente 1.950.000 y 2.080.000 pesos mexicanos respectivamente. La fecha de presentación para la completamente nueva Mazda CX-90 está cada vez más cerca y la firma de origen japonés continúa revelando algunos de sus detalles para aumentar la anticipación. En esta ocasión reveló características del tren motriz que utilizará. Se trata de una configuración nunca antes vista dentro del catálogo de la casa, y es que el SUV utilizará un propulsor de 6 cilindros en línea posicionado longitudinalmente. Además, es un hecho que estará turbo cargado y que tendrá un desplazamiento de 3.3 litros. Este motor incorporará un sistema mild hybrid y en total será capaz de generar hasta 340 caballos de fuerza y 369 libras-pie de torque, lo que le convertiría en el motor más potente que haya fabricado Mazda para un vehículo de producción. Será el 31 de enero cuando conozcamos todo acerca de este innovador modelo que utilizará la plataforma LARGE de la automotriz nipona, y su llegada a México está contemplada para mediados de este mismo año. La edición 2023 del Versa Superventas de Nissan llega al mercado mexicano con una serie de actualizaciones estéticas y tecnológicas. En el exterior aparece una nueva parrilla V-Motion que aumenta ligeramente en dimensiones y se acompaña de unos rines rediseñados para algunas versiones. Además, la firma luminosa de LED en los grupos ópticos se modificó discretamente. En el apartado del equipamiento podemos destacar una pantalla de 8 pulgadas con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, un cargador inalámbrico y un cuadro de instrumentos con pantalla de 7 pulgadas. Mientras que si hablamos de seguridad, es importante mencionar que el Versa 2023 integra la suite Nissan Intelligent Mobility, con funciones como alerta de tráfico cruzado trasero y detector de punto ciego. Pero lo más importante es que a partir de este año, todas las versiones del subcompacto ofrecen alerta de colisión frontal y freno autónomo de emergencia de serie. Debajo del cofre no hay novedades, y es que mantiene un 4 cilindros 1.6 litros con 118 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque, que se puede acoplar a una caja manual de 5 cambios o a una CVT. El vehículo ya está a la venta en nuestro país y los clientes podrán elegir entre 9 colores diferentes para la carrocería. La totalmente nueva Ford Lobo Raptor R es la versión más poderosa del catálogo de Lobo en nuestro país y ya está disponible en los concesionarios del territorio. Debajo del cofre utiliza un V8 de 6.2 litros supercargado que entrega 700 caballos de fuerza y 640 libras-pie de torque, lo que le convierte en la pick-up más poderosa en la historia de la firma estadounidense. El propulsor es el mismo que se utiliza en el Shelby GT500, pero cuenta con un mejor sistema de enfriamiento, pistones de aluminio forjado y un cigüeñal transversal de acero forjado, todo para mejorar la durabilidad del bloque en caminos más complicados. En el exterior, este increíble vehículo incorpora neumáticos todoterreno de 37 pulgadas, una altura al suelo de 33.2 centímetros, además de emblema CR en color naranja a lo largo y ancho de la carrocería y la cabina, en donde por cierto, encontramos asientos recaro forrados en piel y alcántara, insertos en fibra de carbono y costuras en color naranja. Si hablamos del equipamiento, debemos mencionar una pantalla táctil de 12 pulgadas con conectividad inalámbrica, sistema de audio V&O con 18 bocinas, un cuadro de instrumentos digital y algunas funciones destacables como cámara 360, control crucero para off-road y actualizaciones remotas. Ahora sí, hablemos del precio. La nueva Ford Dovo Raptor R será de quien desembolse un mínimo de 2.551.900 pesos mexicanos. Estas fueron las noticias de la semana en Autodinámico. Mi nombre es Juan Carlos Meucci y te invito a que visites nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer aún más del mundo automotor.